Él llega sin avisarte, como una fiera ofendida, pero si logra atraparte, tu vida estará perdida, una no es nada, lo dicen, dos es la mitad de una, más de tres se contradicen, borrachera cual ninguna, nos ataca el alcoholismo, como perro enfurecido, en un mundo confundido, ni siquiera lo sentimos, si piensas que es agradable, también hermoso y sociable, vives del sueño indeseable, tu vida ya es detestable, con la experiencia que tengo, del alcohol quisiera hablarte, con los años lo sostengo, que si abusas va a matarte, te sentirás importante, muy risueño y muy amable, el borracho no es cantante, pero si muy despreciable, el hígado te destruye, si no te separas de él, una vida no construye, te corroe hasta la hiel, la risa que nos produce, después nos la cobra caro, la resaca nunca es dulce, cuando ya estás en el aro, con este ya van dos temas, donde toco el alcoholismo, el alcohol trae mil problemas, si nos mata, nos sentimos, al oír algún consejo, respondemos ofendidos, te lo digo como viejo, organiza tus sentidos, cuando tomas te conviertes, en filósofo y poeta, en la cruda te arrepientes, hasta el aire te molesta, cosas buenas vas a dar, no te dejes dominar, nunca debes olvidar, que el alcohol puede matar. Gracias. 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 Gracias.